¡Bienvenidos todos a Controversial! Ellos, usted no los ve pero los escucha, y hay algunos que los viene escuchando desde los tiempos de María Castaña. Estaban incontrolables, pero tan pronto vendieron las cámaras de la televisión, están todos compuestos. Y vamos a saludarnos. En primer lugar, con cerca de 53 años en la radio, Amos Morales, Diyoki de Cacu 105. ¿Cuántos años son, Amos? ¿Cuántos años son en la radio? 24. 24. Yo lo digo con toda alegría. ¿Seguro? ¿Y no te ves tan mal? No, no sé, la cirugía increíble que a mí me ha hecho. A su lado, ¿en qué peso está? ¿Peso completo y a tu estado? Paja Universal. Se va a dejar en la barriga. Campeonato Universal del Mundo en la 101... Sancho Panza, Muchado Sancho Panza. Está invadiendo terreno. Muchado, Muchado, ¿cómo es posible que una persona que se llama Raymond Broussard, con un hombre así tan extraordinario... ¿Te gusta ser hombre? ¿Se cambia y qué pasa, Muchado? Este, es bien difícil. ¿Quién es el culpable? Porque eso es horrible. Bueno, no, difícil no fue el culpable ni nada. Lo que pasa es que yo trabajaba en dos emisoras a la misma vez. En la nueva ola, WOLA y en WBMJ. Entonces, para que no supiera uno de los directores de programación, que era bien celoso, que yo trabajaba en la emisora competencia, pues me lo cambié a Moonshadow. Estaba pegado en ese momento la canción de Cat Stevens, que era Moonshadow. Y además de eso, Sunshine trabajaba también en WBMJ. Un hombre como Emanuel Logroño es una vergüenza que sea... Entonces yo lo que hice fue una mezcla. Yo dije, bueno, el hombre trabaja por la mañana y yo trabajo por la noche. Él es Sunshine. Y pues entonces yo voy a hacer todo lo contrario. Voy a hacer Moonshadow. Qué combinación, ¿verdad? Qué cosas tiene la vida. A su lado está Frankie Jake, del manicomio mañanero de la mega estación, el bufeo matutino. Entiendo que es el programa primero que salió en este género, ¿verdad? Sí, sí, fue el primero. No porque sea el mejor, sino porque tú eres mayor. No tiene nada que ver. Es más viejo. Es el más viejo. Ok. Al lado de Frankie Jake, del manicomio mañanero. Saludos, Frankie. Saludos, buenas noches. Viniste, bro. El bebé habló. ¿La viste cómo era? El bebé habló. Oye, se ve. El bebé habló. Habló, tú. Viniste bien clínico, ¿verdad? Pues fue un programita bien sano. Estamos en el programa de Salud a la joven y hay que venir nítidamente, ¿viste? Oye, cómo se cura en salud. Ah, digo, ¿no? Hay que aprovechar los intercambios y mira cómo viene. Al lado de Frankie, de los intercambios y los dineros que entran, hablamos en tu franquilla. Aladio. Aladio. ¿De chocolate? ¿De chocolate o de chocolate? De chocolate, Aladio. Por eso me sacaron de la radio, me cometía muchos errores en vivo. Al lado de Frankie está Samuel Acevedo, conocido cariñosamente como el Happy, del expreso mañanero de X100. ¿Ustedes son los que le están dando dolor de cabeza aquí a los compañeros? Bueno, sí, para los efectos sí. ¿Cómo que para los efectos? ¿Le están dando dolor de cabeza o no? Claro que sí, claro que sí, definitivamente. ¿Qué tienen ustedes que los hace distinto? Bueno... ¿O es todo lo mismo? Yo te diría que en parte hay cosas que son parecidas, porque son formatos que más o menos están establecidos por años. Pero claro, nosotros tratamos de hacer algo diferente. Mira que él como goza, se ha pelado de la... Se le ve los cordales. Se le ve los cordales. Oye, amor, ¿cómo es posible que Cacú no tenga un talk show mañanero con el éxito que alegadamente las encuestas dicen que han tenido? No, no, es que es una realidad, pero Cacú per se... ¿Qué le va? Tiene... 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 Cacú per se no... No está de acuerdo con el... Con el talk show matutino, sino que lo utiliza regular como todo, ¿no? Entonces un día yo hice un tiempo por la mañana con Cuca, gustó bastante, pero teníamos que hacer unos arreglos. Entonces yo continué con mis mujeres, como dicen ellos, de 10 a 3 de la tarde, que gracias al señor ha gustado. Un, dos, tres. Hace 14 años. Hace 14 años. Y no es que encuentran... ¿Por este con el mundo o no? No es que encuentran de mal gusto el otro estilo de programa de... No, 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 lo respetamos como tal, pero que... Que Montalvo y Cuca en la mañana lo hacen muy bien. Digo, el programa lo están realizando muy bien. Que va a ir a la aclaración. Que va a ir a la aclaración. Vamos con las muchachas. Saludamos a Yoli Guzmán, de Yoki de Estereotempo. Saludos, Yoli. Hola, ¿qué tal? Tú eres la que habla. Tú eres la que ama. Sí. La que tiene la voz bien grave, ¿verdad? De las cortas renes. Al lado de Yoli está Alexandra, de Yoki, de Salsón. La doctora... Habla, habla. Hola. Eso no es lo que tú dices. No es lo que yo te oigo decir. No, y de típico a la emisora. Saludos. Despírate, despírate. Demasiado. ¿No se le va a la mano a las muchachas con esos mensajes que envían radiales? Pues fíjate, si tú supieras, Carmen, que precisamente esa es una de las cosas que me suelen decir que les gusta que yo no hago. Y es, pues, ser exagerada y suspirando. Bueno, que yo resulto sensual porque sí, o sea, es mi manera de expresarme o de... o sea, mi elocución natural. ¿Pero qué tú dices? Vamos a ver. Pero no porque yo lo haga. Una pruebita, una pruebita. Porque ese es el problema que cuando es fingido suena así. Pero un demo, un demo rí, un demo rí para... Porque recuerda, exacto, fíjate que yo trabajo con Tropicana, no se presta para... Preséntate a Eri tan ansiado que ganó en lo nuestro, el único que cogió algo de Puerto Rico, Eri. El rey de la salsa sensual. Eri Santiago, con ustedes, me faltas tú. Más o menos, parece. Está bien, está bueno. Fue las 24 horas. Al lado de Alexandra está Delin Hernández, de Yoki, de la Mega Estación. Hola. Hola, ¿cuál es tu característica principal? ¿Qué dirías tú te distingue a ti en las radios? Pues, este, mi programa es un poquito... Es de madrugada. Controversial. ¿En qué es controversial tu programa? Vamos a ver. Pues, uno los catalogan medio... En sí, para mí, mi programa es charlatán, tú sabes, me vacilo a los muchachos, a las muchachas también. Hacemos un Pajama Party, así es el programa, Pajama Party. Si se le pudieran poner categoría a los programas, sería... Sería PIB. Bueno, PG no sería. PG no sería. Pues, fíjate, el programa, el programa mucha gente, esto, cree que es X, pero no. Yo no lo... El programa mismo lo presentaron de esa manera. El programa es de Nueva York, Estados Unidos. Una muchacha lo hace de madrugada también. ¿Pero hay efecto de sonido, Yoko? Hay efecto de sonido de un jacuzzi, de un jacuzzi. Yo no encuentro que eso sea... Es X, tienen que oírlo de madrugada. No, 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 no. A ti no se me va el rating, no. En tu estilo particular, Yoli, ¿cómo lo presentarías? Y ahora les presento a Moon Shadow en cadena estereoterapia. ¡Bien, bueno, bueno! Levanta, levanta como las cejas. Yo recuerdo que cuando empezaron las críticas a sus hijos con respecto a los programas mañaneros, que en cierta medida me parece que muchos han ido modificando el estilo ante las críticas. Uno de los primeros en criticar es este que está aquí. Eslo aquí. Lo pueden aplaudir y en todo caso abuchear si quieren. El periodista Roby Segarra. Roby, ¿cuál era, en qué consiste la mayoría? El único que abuchó fue Moon Shadow. Para que nos pongan en cualquier reseña. Moon Shadow, Raymond Broussard, abuchó. ¿Cuál es, está en guerra, cuál era la crítica más frecuente a los programas mañaneros? Bueno, pues, hasta donde yo me acuerdo, porque ya hubo unos cuantos añitos de eso, y este, hubo un argentino que no, que no me dejaba entrar por la puerta de Z, pero ya no está. Este, pues la gente se quejaba de los sonidos que hacía cierta persona por ahí, este... Que no vamos a identificar. No lo vamos a decir. Este, de lo que hacía que la gente hiciera sonidos raros que creía que la gente hiciera en el aire también. Simulando X cosas. Ok. Dije X cosas. O Z cosas. O Z cosas. Pero más bien la gente lo más que se quejaba era de palabras raras que no aparecen en los diccionarios, pues que empezamos a utilizar a los muchachos y que se prestaba para que a los niños les faltaran respeto a los mayores. Tomando en serio, vamos a ver en serio la discusión. Estamos celebrando mayo, medias en la radio, este es una de las... ¡Ay, Dios mío! Mira que llegó ahí, lo estábamos... Funky se escondió, porque ya hablando de él... ¡Aplaudanlo para que entre! Acaba de hacer tu entrada de estudio, Funky, o se está escondiendo. Señoras y señores, miren, Funky, cómo tú vas a estar aquí a los compañeros de la radio, porque ahora tú estás en televisión. ¡Funky, Funky! Funky, no digas que Funky, Marcano no te va a decir nada. No, Marcano no te va a decir nada. Yo no me marcaré mañana. ¡Aplaudanlo bien, pues! ¡Bravo! Esto es un veterano, ¿sabes? Esto es un veterano. ¡Saludos, Funky! Sí, estábamos aprovechando para pelar a alguna gente de la radio, y me estaba acordando que tú eras uno de los más que pelamos. Romy, ¿qué decían de Funky, ahora que lo tenemos aquí enfrente, podemos aprovechar? Sí, no importa el que sea visitada, aproveche. Bueno, que decían que por la mañana los primeros en cafraería, pues, eran primero set y después... ¡Gayos! Yo creo que eso es muy amplio, y yo no quiero contestar esa pregunta en ese momento. Yo no me acuerdo de eso, la verdad, Carmen, eso fue hace como dos años, sinceramente. Por favor, compelen al testigo a que diga la verdad. Por favor, protéjanme. ¿Alguna persona que podamos confrontar con él en este testimonio? Bueno, ¿es usted que se niega a contestar o que no recuerda? Yo no recuerdo, sinceramente, en estos momentos. Yo creo que, sinceramente, pues, en este momento no recuerdo nada. El recuerdo se me hace bastante vago, sinceramente. Dice que no recuerda. Dejamos al público a ver si recuerda principalmente los que escuchaban. A otros les funcionó, me tiene que funcionar a mí en estos momentos. Lo cogen a la subida, lo cogen a la bajada. Yo me voy. ¿Volvemos? Con el buceo en la radio y los programas masutinos, después de los mensajes. No, porque hay que aclarar las cosas. La pregunta que estoy haciendo es si las muchachas, en aras de, puede tener esos ratings que tanto se han mencionado, están haciendo lo mismo de los muchachos y están cayendo en chavacanería y vulgaridades. Y quisiera escuchar a las muchachas. No, nosotros estamos, lo de nosotros es otra cosa. Por lo menos en mi caso es otro público. Alguna gente me ha dicho que, por ejemplo, las voces que se están escuchando en nocturnas, en las radios, en horas de la mañana, es como las llamadas esas que hacen sexo por teléfono, que uno puede llamar y lo que le escucha es, y se lo digo con mucho respeto, si estoy equivocado o si lo que lo dijo está mal, ustedes me lo aclaran, que es como llamar una de esas llamadas de sexo por teléfono, que escucha gente respirando y diciendo cosas con instinaciones. ¿Es eso cierto? En el caso, por ejemplo, mío, que tengo un turno nocturno, que no es un programa como tal, pues me llama la atención eso que comentas porque, francamente, a mí nadie me ha dicho eso. Mira, yo te diría... O sea, que no sé realmente a qué te refieres. Que respiran, que se ponen... Yo contándole a las muchachas, yo contándole a Alexandra, el sábado por la noche me llamó esto José Álvarez, de KQ105. Él venía, él venía de camino... Está botado, ya me llamo. Me llamo, me llamo. Él venía de camino y... O sea, que Álvarez llamó a estereotécica. ¿Qué te dice? No, no, no. ¿Qué te dice? ¿Te respiró? No, no. Quería que yo respirara. A lo mejor quería que yo respirara, pero no respiré. Él me llamó porque él estaba escuchando cuando yo estaba, cuando estaba un muchacho al aire conmigo, y en realidad era la forma que yo quemé al muchacho. En realidad, pues, tú sabes... No, no sé si tenga que venir al caso como lo que ve, pero me dice... O sea, todo el mundo me dice, ¿Qué charlatana tú eres? ¿Tú eres así en realidad? ¿Tú eres así de nice? Me preguntan en el aire y fuera del aire, o sea, por teléfono antes de ir al aire. ¿Y nadie nunca ha llamado a ponerse fresco por la radio? No, definitivamente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso no falta, eso nunca falta. ¿A ti te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado a ti? A mí me han respirado. ¿En el oído? Tienes respiraciones profundas. Déjense la muchacha que conteste, hombre. No, no puedo decirlo, de verdad. No, pero eso nos ha pasado a nosotras, chicas, como les ha pasado a ellos también, porque los varones también tienen sus enamoradas y sus locas que piensan que ellos están ahí esperando que llegue la gente y llame por teléfono, porque también hay mucha gente de ellos que piensa que uno está esperando que la gente... La pregunta de rigor. ¿Están ustedes satisfechas con lo que están haciendo en la radio? ¿O además de estar satisfechas creen que hay un margen para mejorar? Pues fíjate, en el caso mío, por ejemplo, a mí me encantaría, y te lo digo sin que me quede nada por dentro, estar en un programa mañanero, por ejemplo, compartiendo con uno o con uno. Sí, claro, me encantaría, porque precisamente no es la alternativa. Gracias por la parte que me tocó. Porque no es simplemente presentar un número, algo que es bastante limitado, das una promoción, dices la hora tal, sino que en el caso de un programa mañanero pues hay una fase creativa que se puede... ¿Y tú, Jordi, estás satisfecha con lo que estás haciendo? Muy satisfecha, porque estoy haciendo algo que me gusta y reafirmo lo que dice mi compañera Alexandra, mi colega Alexandra, de que no es solamente anunciar un disco, decir la hora, decir un servicio público, y no es algo más llegar. En mi caso yo llego, porque doy muchos mensajes positivos. ¿Y tú, Dely, estás satisfecha? Definitivamente que sí. ¿Y nadie se ha quejado? Bueno, hasta ahora. Hasta ahora dices que no. ¿Qué espacio hay para mejorar? ¿Qué espacio hay para mejorar? De eso hablamos después de unos mensajes y son frivolidad de las críticas o en efecto tienen un fundamento esas críticas. Sí a ti misma, Monchero, a ti mismo que te pregunto, pero después de unos mensajes... Sí, sí.